Una nueva lección del Tratado del Paisaje Español. Dentro de la lección 8, Tratado de Castilla y León, vamos a tratar la segunda lección de Soria, la número 20, que va a tratar de la rama sur de la cordilla ibérica, para otros el final del sistema central, y del corazón de la zona de Almazán Soriana. Cuando veíamos las protecciones que tenía ahora mismo este territorio de Soria, descubrimos que no tiene ningún parque natural, a pesar de la importancia que tiene como final del sistema central, pero sí que tenemos este gran CEC de los Altos de Barahona, de casi 44.000 hectáreas. Tenemos en esta rama ya del sur de la ibérica, en la frontera con Guadalajara, tenemos el gran CEC de los Sabinares del Jalón, de 20.000 hectáreas, el CEC del Parmo de la INA, de 6.000 hectáreas, como vemos hay una intención ya de proteger esta rama sur de la ibérica, y tenemos el pilar de losana de 800 hectáreas, y el pequeñito CEC de Tiermes, de 1.149 hectáreas. Como veis, ninguna otra protección en todo el sur del Duero, ninguna protección en este corazón de Soria al norte de Almazán y Soria. Si ahora nos centramos en la zona de esta rama sur de la ibérica, nos damos cuenta que es un final importantísimo. ¿Por qué? Ahora, en general, se asume que el sistema central acaba en Aillón. Antiguamente, los geólogos pensaban o consideraban que era, considerábamos que el sistema central era llegar hasta la Sierra Ministra, es decir, que el sistema central giraba y chocaba contra la ibérica. en toda esta compleja geología de este territorio. Pero sea el sistema central o sea la rama sur de la ibérica, como veis, es fundamental. Se encuentran los dos sistemas geográficos más importantes del corazón peninsular, el sistema central y la cordillera ibérica. Como hemos dicho, tenemos este CEC de Barahona, que protege quizá una de las zonas más complicadas, porque está muy deforestada, y tenemos la suerte de protegerlo, además, con un territorio muy grande, 44.000 hectáreas. Tenemos también este importantísimo CEC de Sabinares del Jalón, irónicamente limitado por la línea del ave, como si no valiese el bosque al norte del ave tanto como el del sur, y mostrando también como el ave no le ha importado en absoluto destrozar estos bosques, cuando podría haber ido un poquito más al norte, y el destrozo hubiera sido muchísimo menor. Y luego, como veis, tenemos el pequeñito CEC de Tiermes, de 1.000 hectáreas, y el CEC de Lozana, muy pequeñito también, justo exactamente en la divisoria. Es muy importante que tengamos ya estas protecciones, pues están insinuando la importancia de esta cordillera, pero queda rota la continuidad totalmente en la Sierra de Pela. Todo este territorio ha quedado roto de la Sierra de Aillón, donde recordáis que teníamos un CEC, no había excesiva protección en Segovia, pero lo ampliábamos mucho, recordáis la ampliación de la Sierra de Aillón casi al doble de lo que ella tenía, y sobre todo viene por aquí el Gran Parque, que es Parque Nacional en Madrid, del Sistema Central. Estamos al lado de áreas de grandes protecciones, y estamos sin proteger. ¿Por qué? Porque todo este territorio, sin duda, está deforestado. En Medinaceli también está absolutamente rota la continuidad, en todo este territorio de Medinaceli, y es preciso volver a lograr la continuidad en toda la cordillera. Por fijaros, existen muchos bosques aislados, zonas con bosques interesantes, zonas con restos de vegetación, zonas sin duda también erosionadas, pero existen muchísimas posibilidades de regeneración. En primer lugar, en la Sierra de Pela, toda la zona que hemos llamado A. Después, en Castillejo, en la zona de Castillejo de Robledo, en el límite ya, la frontera con Segovia, donde hay muchos restos de robledales, de encinares, en Fuente Cambrón, hasta Miño, toda la zona C, estamos rodeando las zonas cultivadas, pero hay muchísimos restos de bosques, lo mismo que nos pasaba en la zona norte del Duero. Ambas, ambas logran llegar hasta el Duero en determinados puntos. Tenemos también, muy importante, el Valle del Río Pedro, que también alcanza el Duero, todo este territorio, que viene desde la cordillera, el norte de Montejo de Tiermes, toda esta zona, el norte de Montejo, también tenemos restos de encinares, el Valle de Caracena, muy valioso, todos estos bosquecillos que quedan, los bosques de Berlanga, también tienen una gran entidad, a pesar de los vacíos de cultivos, la Sierra de Bordecorex, importantísima, que ha quedado en parte protegida por el CEC de Ibarahona, pero que no protege, precisamente el punto más interesante, que es el punto que tiene, entra en contacto con el Duero, y es completar la protección de la sierra, que veáis que importante es. La Sierra de Ontalvilla, importantísima, este pequeño espolón, que podría llegar casi hasta Morón, iniciando ya un avance hacia el este, que es lo que más nos vamos a contar, el importantísimo enlace de Radona, fundamental, en la geoestrategia natural peninsular, porque permite enlazar con la Sierra de la Divisoria, Radona es importantísima, las tierras de hielo y miño, como os he dicho, muy olvidadas, muy abandonadas, muy deforestadas, la Sierra Ministra, increíblemente está sin proteger, la muela de Blocona, también todo este territorio totalmente olvidado, y los bosques que amplían la zona de Ceg de la Aina y los aminales del Jalón hasta Arcos, en un territorio que ha sido asombrosamente olvidado, como si el ave supusiera una barrera para la vegetación, realmente la vegetación era la misma, el que actuó mal, como he dicho, fue el ave. Entonces, como veis, hay muchas posibilidades de realizar el dibujo de lo que es la cordillera, y no solo el dibujo, sino posibilidades importantísimas de llegar hasta el Duero. ¿Por qué? Porque si llegamos al Duero en varios puntos, a pesar de que aquí están surgiendo unos regadíos espléndidos, pero sin embargo, hay muchos puntos en que podemos llegar hasta el Duero, y eso supone poder enlazar con los bosques que luego veremos y con los bosques que hemos visto que descendían desde la Sierra de Cabrejas, desde la Sierra de Nafría. Fijaros qué importante es todo esto. ¿Recordáis que ha habido momentos, luego os enseñaremos, en que dudábamos si debíamos separar lo que es las cumbres de lo que son los valles? Creemos que no es bueno porque como veis las dimensiones no son excesivas. Por eso hemos considerado que es mejor dar una entidad unitaria a todo este territorio. Aquí vuelvo a deciros es el corredor Aiyon-Moncayo. Fijaros, es un corredor fundamental. Si queda roto, nada podrá impedir que la desertización del Ebro ascienda por el Jalón y enlace con Gómara que ya está empezando a pasar. Se nota ya en las pluviometrías como la sequedad del Ebro que avanza por el Jalón va a empezar a penetrar ya en la cuenca del Duero, en Gómara. ¿Por qué? Por la debilidad de este enlace y por la debilidad de estos puntos de Pela, de Barahona, de Ministra. Por esto es importantísimo nuestro objetivo reforzar todo esto para enlazar al final con el Moncayo. Es preciso reforzar la sierra de Aiyon hasta el Duero por el río Pedro como hemos visto hasta San Esteban y reforzar todo este territorio. Reforzar muchísimo los robledales de Pela los que quedan alcanzando Gormaz y Berlanga por la sierra de Bordecores. Enlazar con Bordecores para rodear Baraona, el desierto realmente de Baraona. Enlazar Bordecores con Radona, importantísimo. De Radona enlazar con la Sierra de Muedo restos de esa divisoria y esta con la lejana Chaorna y con Judes donde teníamos ese C que protegía a los Sabinares de Judes. Desde aquí hay que intentar repoblar Sierra Ministra hasta Pela por la divisoria por esta divisoria por barcones enlazar con los bosques de Alcubilla y esta con Radona. Todo este posible enlace. Desde Muedo ir enlazando todos esto lo veremos luego toda la divisoria con el jalón con los bosques testigo que aún quedan en Alentisque en Maján Serón de Najima Almazul Torrubia Siria Nobiercas Borovia Toranzo y Moncayo por último. Para ello es preciso reforzar lo veremos Moncayo o las sierras del Madero y de Toranzo. Fijaros lo importante que es esta cordillera porque nos sirve al final para defender todo este sureste de Soria tan amenazado. Este dibujo lo llamo los tres apoyos. Es imprescindible crear tres parques naturales que apoyen este enlace. Si no este enlace se morirá y el desierto avanzará. Es necesario crear, reforzar este parque natural de Pela Bordecorex con el CEC de Barahona otro que lo veremos luego del Moncayo Madero y otro en el extremo de Judes Chaorna que por suerte tenemos ya en parte protegido. tenemos estos espolones realmente con un cierto potencial de bosques y desde ellos desde los tres aprovechando restos de bosques aislados podemos por Radona enlazar con la divisoria Duero-Jalón y alcanzar el Moncayo y desde Judes intentar llegar a Pela por la sierra de Ministre la divisoria Duero-Tajo perdón Jalón-Tajo estas son las tres apoyos que vamos a tener para realizar estos enlaces fijaros que esto es la clave de todo el sureste de Soria él permitiría unir con Pela Pela la sierra de Pela rodeando Barahona con el Moncayo y con Judes a través de restos de bosques de encinares de pinares como veis es una labor muy difícil pero fundamental no para Soria sino para Aragón para Castilla-La Mancha para toda España aquí me entretenía en pensar los tamaños que podían tener este parque natural este podría alcanzar casi las 120.000 hectáreas el Chaorna Hood estaba en 25.000 el Moncayo en una primera medición tenía 40.000 juntos podrían ir transformando un gran parque otra posibilidad que dudábamos que es lo que os he comentado antes es si si no sería más efectivo crear un parque natural que fuese de Pela ministra por el bosque de las parameras para darle más sentido uniendo a Illón con Judes que es lo que vamos a plantear y dejar las tierras calizas desde Cabrejas a Pela formando parte de otro parque natural con el Duero en medio mezclando por decores así Radona pertenecería a esta tierra de transición veremos que hemos pensado que no porque este es excesivamente esbelto precisamente es la zona más deforestada precisamente la zona que tiene más bosques es estas zonas de transición por lo cual al final hemos optado por separar el norte del sur del Duero y unir el sur del Duero dar fuerza a esta divisoria tan deforestada crear este parque que os hemos contado antes es fundamental como digo importantísimo para España lograr enlazar la Ibérica y el sistema central a través de este parque natural con bosques regenerados aquí vemos desde el visto desde el norte la Illón Prado la Sierra de Pela Maragona y el Duero todo este territorio es nuestra clave porque tenemos muy deforestada Pela muy deforestado Barahona muy deforestado Retortillo muy deforestado la Sierra Ministra y son piezas claves en la regeneración si no es posible en las cumbres como hemos dicho antes lo iniciaríamos en los campos de cultivo eso ha dado un buen resultado en otras regiones de España si las cumbres son ya puramente roca si están erosionadas hay que iniciarlo en los campos y cultivos que estén abandonados o comprar cultivos para repoblarlos normalmente con Robledal con Encinar con Quejigal y el resultado ha sido normalmente buenísimo porque esos cultivos estuvieron abonados tienen profundidad de suelo y aunque parezca extraño es quizá lo más lógico es empezar a repoblar lo que fueron cultivos con bosques y luego esos bosques irán avanzando sobre las zonas más erosionadas de las sierras lo importante es lograr formar una trama continua pero no podemos seguir así sin hacer nada porque esa desertización desde Medina Celia y John es un peligro tremendo para la península es el punto crítico de todo el sistema central fijaros que en el sistema central hablamos de ese paso entre Gata y la Sierra de Francia sin proteger hablábamos de la separación entre Candelario y la Sierra de Francia hablamos de Somos Sierra de la debilidad de Guadarrama hablamos de la debilidad de Aillón pero es que aquí nos encontramos con un punto realmente crítico y en el extremo del este tenemos los abinares de Judes y de Laina la rama sur de la Ibérica en Soria desde la Sierra de Solorio la Sierra Ministra posee unos bellísimos sabinares bellísimos encinares muy degradados en Sierra Ministra es preciso darles continuidad es preciso regenerar Sierra Ministra y saltar el ave alcanzando el jalón el ave destruyó el paisaje cuando podía haber ido realmente un poquito más al norte por zona del límite de los cultivos con cotas suficientes sabíamos que la clave era ir ascendiendo la cota con haber ido un poquito más al norte habría salvado todos los abinares de este territorio ahora es aunque nos ha parecido la destrucción ya está hecha incluso tan ridícula que el límite de Zek es el ave creo que es el momento de saltar ese ave para demostrar que su trazado no tuvo ningún sentido porque era una unidad de paisaje saltar sobre el ave y proteger los bosques que quedaron al norte de él forman un ámbito realmente amplísimo y esa es nuestra fortaleza está muy olvidado pero permitiría unir todos este tremendo espacio de Judés de Laina con el Zek de Barahona a través de Medina Zeli y ahora vemos Radona la esbelta Radona la sierra de Radona que tan poca importancia le damos destruida sin contemplaciones con una salvaje actuación de la autovía de Medina Zeli a Soria porque los que trazan las autovías desconocen la importancia de estos corredores naturales desconocen también nuevamente la historia desconocen las fronteras desconocen todo actúan con una brutalidad y es un ejemplo de cómo una tímida sierra Radona es clave en el paisaje español recordáis cuando en Tarragona veíamos esa frontera Lérida esa carretera Lérida Tarragona que cruzaba por la zona de la concha de Barberá y había una pequeñita sierra con algunos restos de encinares y resulta que esa sierra era clave para la unión del sistema ibérico con el Pirineo nada más y nada menos y no nos dábamos cuenta porque era muy pequeña porque era atravesada por infraestructuras y era el eslabón que si se rompía quedaba imposibilidad la conexión del sistema ibérico con el Pirineo pues aquí nos pasa lo mismo esta pequeña sierra que la vemos como restos de encinares destrozada por la autovía es la clave para la unión del sistema ibérico en su rama sur con la divisoria de Brojalón y por lo tanto con el sistema ibérico en su rama norte por tanto es la clave para unir el sistema central con el sistema ibérico en su rama norte ella permite enlazar la sierra de Bordecorex que llega hasta aquí y con ella por tanto el sistema central con la divisoria Jalón-Duero que permitirá alcanzar el Moncayo ella es la pieza clave es el corredor más importante tenemos encinares restos de encinares en todos los posibles enlaces que pueden llegar a unirse a pesar de que esta ministra la sierra ministra de Medina Cedi está muy deforestado en Laina y en Judes volvemos a recuperar los encinares es decir tenemos manchas de bosques capaces de realizar esta fundamental unión y así llegaríamos a la propuesta final este parque natural de la sierra de Pela Barahona Medina Celi como vemos incorporaría la divisoria y todas las laderas y vertientes que van llegando hasta el Duero y luego las que van descendiendo por el Jalón proponemos por tanto la ampliación de los CECA actuales desde la sierra de Pela hasta el Duero dejando libres las áreas cultivadas de mayor extensión incorporamos Bordecorex y la sierra de Ontalvilla que podría llegar hasta Morón incorporamos por supuesto Radona fundamental que enlazaría con la Muela incorporamos toda la tierra de Medina Celi por supuesto Laina y los bosques de Judes hasta Arcos del Jalón y la Sierra Solorio y le enlazamos por los restos de bosques que aún quedan territorios algunos erosionados pero no cultivados que nos permiten saltar el Jalón saltar la A2 y enlazar estas ramas y por supuesto ir por la divisoria de Sierra Ministra el parque alcanza el Duero importantísimo en qué momento podemos alcanzar el Duero en San Esteban en Gormaz también enlazamos con el Duero en Berlanga puntos importantísimos de enlace con el Gran Corredor Fluvial y atravesamos como hemos dicho el Jalón desde Medina Celi hasta Arcos del Jalón es una pieza clave importantísima en los parques naturales peninsulares y como veis su superficie sería de 180.000 hectáreas un gran parque natural aquí volvemos a dar el tema de la estrategia es cierto que de Cabrejas a Pela a la Sierra de Pela todo este territorio que vierte a norte y sur en el Duero es una mezcla de bosquetes y cultivos que tiene realmente una gran unidad es muy difícil separar los bosques de los cultivos podía ser realmente todo él una unidad de paisaje podía haber sido él un parque natural es decir desde Cabrejas hasta las estribaciones de Pela sin duda es una unidad de paisaje pero como hemos visto lo hemos preferido dividir en dos uno al norte del Duero que incorporaríamos a la Sierra de Cabrejas y otro al sur del Duero que incorporaríamos a Pela sirve unirse a Pela porque este es el que tiene bosques que pueden regenerar Pela porque si no Pela sería excesivamente esbelto sería un parque natural sin sentido porque este nos permite incorporar bordecores nos permite llegar hasta el Duero así como veíamos también aquí que estos restos de bosques y valles en el Valle del Perales tenían muy poquita entidad si no lo uníamos a la Sierra de La Fría al Cañón de Río Lobos y a la Sierra de Cabrejas de él que creo que estamos actuando bien si los unimos porque efectivamente hablando de las tierras de Osma de Gormaz este gran territorio es la Puerta de Soria desde la Meseta es una tierra que forma realmente una muralla frente a la deforestada el corazón del Duero aquí nos encontramos con que aún llegan los encinares y los bosques hasta los bordes del Duero es una tierra de frontera muy importantísima que tiene una gran unidad la tierra de Bulbo de Osma la tierra de Berlanga que es muy distinta efectivamente de los pinares de Almazán que van a aparecer hacia el este pero hubiera sido mejor haberla creado en un parque natural como hemos dicho hemos optado por separarla eso no supone que pierda su unidad y ahora vemos este extremo este corazón de Soria que es el extremo oriental de esta tierra que hemos visto en torno al Duero entre la Sierra de Cabrejas y la Nacional 122 y el Duero al sur y en el este también el límite sería el Duero y ya el campo de Gómara es el triángulo entre Soria Almazán y Bulbo de Osma se sitúa esta meseta es una valiosísima meseta una pequeña tierra alta de encinares y pinares es realmente el corazón de Soria al este tenemos el deforestado campo de Gómara y al oeste y al sur ya tenemos el Duero que va poquito a poco ampliando sus regadíos hacia San Esteban y hacia las tierras ya más deforestadas de Aranda por lo tanto esta si os fijáis es la dovela la pieza clave que une la tierra pinariega a través de Cabrejas con la zona de Cóbor de Córex y las sierras que descienden del sistema central y del Ibérica Sur fijaros que es la dovela que une el norte y el sur de Soria podía sin duda lo hemos dudado haber formado parte de esta tierra de Cabrejas y del Valle del Perales porque forma realmente una unidad pero el espacio central de las tierras del Burgo hemos visto que la tierra de Perales ya empezaba a tener muchísimos cultivos lo mismo nos pasaba ya aquí y sin embargo este es una especie de corazón un poco singular con mucha más densidad de bosques por eso hemos preferido diferenciarlo y considerarlo él solo como una pieza exenta como un parque natural fijaros que en él tenemos desde los encinares y robledales que llevan llegando a Quintana Redonda a Lubia a los rábanos que van atrapando el duero y luego quedándose al cubo de la Solana para luego volver a atrapar el duero al norte de Almazán donde ya empiezan los pinares pero luego fijaros que van tocando todo el rato el duero en un paisaje realmente muy valioso con los grandes vacíos por supuesto cerealistas que nosotros mantendríamos y es sin duda el corazón de Soria esta suave meseta es el eslabón fundamental entre el norte y el sur de Soria si no fuese por sus bosques ¿qué sucedería? sucedería que desde la tierra de Gómara habría avanzado la deforestación hasta Aranda de Duero siguiendo por las mesetas cerros del valle del Duero y sus afluentes no nos quedaría ya nada ningún encinar ni en el valle del Perales ni en el sur de Cabrejas ni en torno a Burgo de Osma ni tampoco Bordecorex ni quedaría nada en el valle del río Pedro todo sería un gran desierto que llegaría hasta la tierra de Gómara esto ha salvado realmente ha roto esa continuidad de los desiertos que deforestados de Aranda de Duero y del campo de Gómara siempre me ha asombrado esta meseta esta tierra que el Duero va envolviendo por el sur y el oriente realmente podría formar parte como decimos de la sierra de Cabrejas y de su parque natural formaría un enlace entonces un parque natural sería este parque natural de Cabrejas bosques centrales de Soria un gran parque natural de 160.000 hectáreas sin la frontera artificial de la Nacional 122 Soria-Valladolid pero no sé por qué frente a la deforestación de los valles del occidente de Soria hacia el Duero del Valle de Perales este territorio se me antoja más claro más en cierta manera más definido como una especie de acrópolis que queda tanto de este a oeste entre el Burgo de Osma y el Cubo de la Solana como de norte a sur entre Soria y Almazán es una especie de acrópolis verde que tiene unas 80.000 hectáreas aunque tras los encinares y sabinares del norte aparecen los pinares de Almazán sin embargo hemos unido ambos ámbitos en un único espacio natural y ante la presión de Forestarora nos preguntamos de qué serviría eliminar estos bosques tendríamos un segundo campo de Gómara cerealista pero son tierras más altas no son tierras tan férgiles como las del campo de Gómara sería por la presión de los regadíos espléndidos del Duero sin ninguna duda pero estas tierras no son tan buenas como las del Duero pero me pregunto cómo quedaría el territorio de Soria con ese espacio deforestado perderíamos pluviometría sin ninguna duda los vientos del noroeste camparían a sus anchas por toda Soria helando los cultivos desecando la tierra quedaría absolutamente separada la ibérica del sistema central sin posibilidades de unión en toda Castilla solo que nos quedaría el debilísimo Moncayo para unir la ibérica en sus dos ramas o la ibérica y el sistema central por eso es tan importante este corazón y aquí tenéis nuestra propuesta entre las deforestadas tierras de más hacia el oeste y del campo de Gómara al este aparece esta cuña verde entre la sierra de Cabrejas sus estribaciones y las estribaciones del sistema central de la sierra de Pela de Barahona por tierras de Berlanga supone por tanto la posibilidad de unir de la ibérica piñariega y del sistema central y es una gran barrera después del Moncayo la desertización que nos viene desde el valle del Ebro proponemos la protección de toda esta masa de Encinares Aminares y Pinares entre el Nacional 122 y el Duero su superficie es de 80.000 hectáreas y simplificando le hemos dado el nombre de parque natural de los Encinares Aminares y Pinares centrales de Soria que es todo este territorio como veis fundamental y aquí tenéis de nuevo esa duda que siempre teníamos si tendría que haberse incorporado a los espacios del norte del oeste y del sur de Pela Baragona y aquí tenemos lo que teníamos aquí y lo que proponemos el gran parque natural de Sierras de Pela Baragona Medina Celi de 180.000 hectáreas con lo cual queda protegida al final del sistema central su unión con la ibérica sur perfectamente acompañando el Duero y enlazando llegando hasta el Duero en muchísimos puntos preparando este futuro corredor lo veremos en la siguiente lección y este corazón del parque natural de Pinares Centrales de Soria que como veis se podría unir a este efectivamente y formar un espacio de 160.000 hectáreas con lo cual quedaría separada lo que es Ibérica con su parque natural de la Ibérica sur y también podría ser una solución posible y clara de momento están separados como veis en dos espacios y separado también del espacio de esta cordillera esto es lo que de momento hemos visto y habéis visto y hemos visto en la primera lección todo este territorio y en la segunda este otro territorio son piezas de un puzzle y nos queda por último esta última posibilidad muchas gracias 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 Gracias.